Un cordial saludo para todos y para todas. Muy satisfecho de estar aquí en el Congreso de la República, en la erradicación de un importantísimo proyecto de ley por parte de la bancada del Partido Político Mira. Estoy en compañía de la secretaria general del Partido Mira, la doctora Gloria Estela Díaz, también de la doctora Ana Paola Agudelo, que es la representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, y de igual manera con la representante a la Cámara por el Departamento del Valle, la doctora Guillermina Bravo. Y en compañía de la juventud de nuestro país, que está muy satisfecha, que está muy contenta por la erradicación de este proyecto de ley para ayudarle a los jóvenes y para ayudarle a muchas personas entre los 24 años de edad y los 50 años de edad en el tema de lo que es la definición de su situación militar. Quiero agradecerle también especialmente al doctor Mantilla, que es el secretario general de la Cámara de Representantes, por acompañarnos y por toda la logística de permitirnos estar aquí. ¿De qué se trata este proyecto? Este proyecto es una continuación de algo que el Partido Mira hizo en el año 2008, a iniciativa del senador Manuel Virgüez. Lo que todos conocimos a niveles del país, que era ayudarles a los remisos, que era ayudarles a conseguir la libreta militar. Yo sé que ustedes lo recuerdan, que fue algo muy positivo, que fue algo que le ayudó a muchas personas en el país, y que fue una amnistía o un perdón de las sanciones en esa época para muchísimas personas, a unos precios muy favorables. En ese entonces tenían que pagar 50 mil pesos para poder legalizar su libreta militar hace nueve años, para poder conseguir su libreta militar, legalizar su situación o definir su situación militar, pagar también la cuota de compensación. y todos los intereses, lo que había que pagar, adicionar solo por ese valor. Aquí lo que se está consiguiendo nueve años después, por parte de nuestro partido, del Partido Mira, y con el acompañamiento de todos los partidos políticos en el Congreso de la República, es que podamos ayudarle a las personas que no han podido resolver su situación militar, que tengan más de 24 años de edad, que todavía no tengan su libreta militar, se les está ayudando de una manera similar, porque, por ejemplo, los que son de estrato 1 a estrato 3, que están CISBENizados, hoy en día tienen que pagar cerca de 550 mil, 600 mil pesos para poder conseguir la definición de su situación militar y pagar las sanciones, y ahora van a tener que pagar solo 145 mil pesos, de modo que es un gran beneficio. Y para quienes tengan en este momento un CISBEN superior, ya no un CISBEN, sino que estén por fuera del CISBEN, estén en estrato 4, 5 o 6, van a tener que, hoy en día, tienen que conseguir muchos recursos. La sanción mínima, por cuestión de, en sí, no tener la libreta militar, y que ha pasado el tiempo, es de multas de 1 millón 600 mil pesos, más todo lo que tiene que ver con la cuota de compensación, el papel en sí de la libreta militar, el documento como tal. Y si alguien es de estrato 5, por ejemplo, puede llegar a pagar millones. De modo que lo que estamos logrando también es que ellos no tengan que pagar esa cantidad, sino que podrían pagar 600 mil pesos, y con ello conseguir la definición de su situación militar. Y así, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando algo importante, que es darle a la gente el beneficio económico. Pero detrás de ese beneficio económico, lo que estamos logrando también es la tranquilidad, de ellos y la tranquilidad de sus familias, porque hay muchas familias en Colombia que se endeudan para poder conseguir esos recursos, para ayudarle a uno de sus hijos a definir su situación militar. Y adicional a eso, que es un beneficio económico que alivia el bolsillo de los colombianos, no solo los que viven aquí en Colombia, sino también muchos jóvenes que viven en el exterior y que son colombianos, y que les da temor venir a Colombia, por ejemplo. De esa forma, pagando 145 mil pesos, de estrato 1 a 3 de CISBEN, van a poder conseguir el beneficio de tener el alivio económico, de tener la tranquilidad de poder venir al país, de poder también acceder a un empleo. Esto es importantísimo, porque ustedes saben que la ley pro joven, que salió hace poco, que despidió el Congreso, que fue un gran paso de ayudarles a las personas a que no les exijan el requisito de la libreta militar para poder conseguir un empleo, es algo muy positivo. Pero la ley sí dispuso que tenían un año y medio para conseguir la libreta. Entonces el problema es que cuánto les va a costar esa libreta. Entonces sí, sigue el problema. Es muy bueno que nosotros apoyamos esa iniciativa y que ya es ley. Es muy positivo porque les están generando oportunidades laborales a los jóvenes, pero seguían con el problema, que era conseguir la libreta militar. Y tenían un plazo de un año y medio. Y ahora ya con estos descuentos realmente vamos a posibilitar, vamos a viabilizar que esa ley funcione porque ya van a poder pagar 145 mil pesos y tener su libreta militar y su situación militar definida. Y por supuesto el tema educativo, que también es vital porque con el tema educativo las personas, sabemos todos que para poderse graduar en una universidad se necesita la libreta militar y por cuestión de dinero, por cuestión de multas, por todo lo que hemos venido hablando, por esos factores económicos, para la gente es muy difícil poder conseguir esos recursos y poder tener su libreta militar. De modo que este proyecto de ley que seguramente esperamos sea ley muy pronto, va a ayudarles muchísimo en la parte educativa. Por tanto, estamos muy satisfechos de presentar este proyecto, de continuar con lo que MIRA comenzó en el año 2008 y hoy en el año 2017 es darle continuidad a los temas, hacerle seguimiento y mantener siempre esa perspectiva social de preocupación por la juventud que para el movimiento MIRA ha sido vital. Sí, doctor, quisiera agregar, pues agradecer su presencia como presidente del partido MIRA, nuestra secretaria, la doctora Gloria Estela, además concejal de Bogotá y siempre lo digo, la mujer más votada del consejo que es para nosotros un gran orgullo y mi compañera de bancada, la doctora Guillermina Bravo, con quien hemos visto también cómo se desarrollan estas iniciativas, pero que hoy para nosotros es muy importante erradicar y darle continuidad a la iniciativa que tuvo el movimiento MIRA a través de nuestro senador, el doctor Manuel Virgüez, porque aquí los jóvenes van a poder acceder no sólo a solucionar su situación militar, sino a obtener su libreta, entonces ya no van a tener impedimento para graduarse, como lo dice usted, doctor, no van a tener impedimento para poder acceder a un empleo, van a cumplir en esos 18 meses y también hemos logrado concertar este proyecto con todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, les hemos pedido acompañamiento y ellos han entendido la necesidad de que se hagan estas jornadas especiales donde se les desamnistía a los jóvenes y no tengan que pagar esa cantidad de multas, nosotros hemos visto casos en debates de control político de sanciones de 15 millones, de 50 millones, una persona que no tenga los recursos va a seguir evadiendo su responsabilidad, digámoslo así, con regularizar su situación militar, con esto les vamos a permitir que tengan su libreta militar al día, a nuestros jóvenes colombianos en el exterior, como es una de las banderas del partido Mira, responderle a nuestros connacionales, también los va a abarcar porque en el proyecto lo que consignamos es que se puedan hacer las jornadas a través de los consulados, ya hemos logrado que la dirección de reclutamiento nos acompañe en algunas ferias de servicios en países como Nueva York y España, pero esto también le va a dar dientes a la dirección de reclutamiento para que en esas ferias pueda dar solución inmediata y pueda emitir las libretas militares. Así que nos complace mucho, es un proyecto que además hemos logrado consignar que sea cada tres años según vea la necesidad de la dirección de reclutamiento para que de esta manera las jornadas no se hagan solamente una vez, sino que puedan ser continuas dependiendo pues de la oferta y la demanda de la necesidad que haya desde la dirección de reclutamiento también desde nuestros jóvenes porque hoy en día tenemos una situación particular y es que aunque la ley pro joven dice esto muchos jóvenes nos han escrito contándonos que en sus regiones les han escrito al distrito militar diciéndole cómo vamos a hacer nos pueden ayudar pero no se ha emitido un decreto no se ha reglamentado la ley así que si este proyecto de ley se convierte en ley de la república que confiamos en que así va a ser con el apoyo de todo el congreso pues vamos a poder también darle argumentos para que las jornadas se inicien cuanto antes y nuestros jóvenes se puedan beneficiar consideramos que se van a beneficiar cerca de millón doscientos mil personas que se encuentran en calidad de remisos inhábiles o exentos y que aún no ha resuelto su situación militar así que como partido mira nos complace darle este beneficio a la comunidad gracias gracias gracias